¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar de algo realmente increíble respecto al DLC 3, respecto a la última actualización que tuvimos en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, han lanzado una nueva actualización que ya se dijo aquí en el canal, que contenía los datos interiores de la televisión de Conton City y muchos youtubers americanos han destripado esto y han enseñado la televisión de Conton City al público. A medio hacer. Y muchos me habéis enviado el vídeo y hoy vamos a comentar eso, vamos a hablar de la nueva actualización y qué es lo que está pasando en la comunidad americana con esta nueva televisión de Conton City y qué es lo que nos van a anunciar. No olvides activar la campanita, seguirme y suscribirte porque el vídeo empieza ya. Bienvenidos, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, como ya sabéis, anunciamos en el canal, ya lo hemos dicho, la actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 que contenía, pues bueno, un peso aproximado de 3,2 gigas. Aparentemente, tú instalabas la actualización. En el historial de actualizaciones te decían que habían hecho varias correcciones, pero en verdad lo que han introducido son las texturas, los datos, los diálogos, las voces de la televisión de Conton City. Además, cuando entras en Dragon Ball Xenoverse 2 y escuchas a la callejón del tiempo por el megáfono, ya empieza a hablar de Conton City TV, de la televisión de Conton City y demás. ¿Qué pasa con esto? Que yo ya avisé en un vídeo de que estos datos estaban escondidos, ¿vale? Que podía ser que estos datos pudiesen salir a la luz, esta televisión pudiese montarse antes del E3 y si es así es porque Bandai Namco nos tiene algo preparado que íbamos a ver a través de la televisión de Conton City, ¿vale? Sinceramente, no creo que esto sea para torneos online, ni creo que sea... puede que sea para anunciar el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, pero yo creo que es para anunciar algo más grande, no solo un DLC, porque si no lo hubiesen hecho mucho antes, ¿no? La finalidad yo creo que no es anunciarlo con un DLC. Pero bueno, me voy y que me desvío a la causa del problema. Mucha gente, me estáis contactando por Twitter, que tenéis en la descripción, por Instagram, para decirme y pasarme un vídeo americano de un youtuber, Slow Plays creo que es, no me acuerdo quién es exactamente ahora, pero sí que he visto y he revisado el vídeo. Y nos enseña con los botones de la Play, ahí puede jugar un poco al despiste con la API, ¿vale? Nos enseña, para hacer el vídeo más jugoso, ¿no? Luego se quejan de mí, pero para hacer el vídeo más jugoso, ahí, su atracción, su clickbait, su tal-tal... Nos enseña que Bulma y la Callejín del Tiempo ya están en el aire, en una plataforma imaginaria, donde podemos ver la Conton City TV y él como que indaga y entra ya en el parche de la televisión de Conton City TV. ¿Dónde está posicionado esto? Pues bueno, eso está posicionado. Él en el vídeo se va aquí y según mira hacia arriba, aparece la Callejín del Tiempo y Bulma por aquí, ¿vale? Aparece por aquí. Y claro, muchos de vosotros me estáis diciendo, no me sale la televisión en el juego, ¿qué pasa? ¿Es verdad o es mentira? Pues bueno, el vídeo de este chico es mitad verdad y mitad mentira. Lo que quiero decir que una de las partes que es mentira es la parte en la que sale Bulma y la Callejín del Tiempo, porque los datos están introducidos, pero ellos han destripado el juego con los mods y han hecho que salgan los personajes. Por eso salen en ubicaciones donde el mapa aún todavía no está cargado, donde la plataforma no está cargado y Bulma aparece volando... ¿Qué sucede? Que sí, los datos nos han confirmado que están dentro del juego. La televisión está dentro del juego, pero todavía no está montada, no está programada. Entonces, esta gente pues juega un poco al despiste. Pues a eso, juega un poco a despistar, a generar un poco de hype. Yo lo veo bien, pero hay que saber diferenciar lo que es un contenido real de uno que no lo es realmente, ¿no? Entonces, cualquier vídeo que veáis de la televisión de Conton City, hago este vídeo precisamente para quitaros las dudas, si no, no lo haría. Cualquier cosa que veáis parecida a la televisión de Conton City, que esté explotando de una forma rara, ¿vale? No es real, no es real. Sí que son reales los personajes y los datos porque están introducidos, pero no es real. La televisión de Conton City está introducida en Xenoverse 2, pero en el código de fuente del juego. Y han introducido media parte. La otra media la introducirán con otra actualización, ¿vale? ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. Puede ser en el DLC 13, puede ser antes. La verdad es que Bandai ha jugado al despiste sacando esta actualización que era innecesaria antes del E3. Yo no sé si van a montar la televisión antes o después del E3. No se sabe. Lo más seguro es que es después, pero si la montan antes es porque yo creo que algo nos quieren enseñar y estaría bastante bien. De todos modos, no os preocupéis. Yo si veo la televisión de Conton City y si veo que sale algo nuevo, os lo diré en el canal. Por eso es importante que activéis la campanita y le deis al botón de like, ¿vale, gente? Así que nada, os voy a dejar. Espero que haya resuelto cualquier duda en este vídeo. ¿Lo tenéis todo resuelto? Televisión de Conton City está en el juego, sí. Pero está en la data time del juego. ¿Está en la interfaz? ¿Los usuarios podemos acceder a la televisión de Conton City? No. A no ser que te descargues el juego para PC, le cambies el API de los botones de Xbox por los de la Play, que se puede, y destripes la plataforma y te salga media plataforma volando, pero sin funcionar porque no está programada al 100%. Entonces sí, que vale para hacer vídeos y decir, ¡oh, la plataforma! Pero yo, como no tengo ganas de hacer eso, pues no lo voy a hacer. Me voy a esperar a que salga el contenido original, que para eso estamos en el canal con el contenido original. Y cuando esté, os avisaré. Gracias por estar aquí. Seguidme en las redes sociales y en Twitch, donde hago directos. Vamos a empezar a jugar Aloyzo 0 Down con Aloy para poder completar el 1 y pasar al 2, a la segunda parte. ¿Vale? Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Muchas gracias. No olvidéis, seguidme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.